El proyecto de la sombrilla nació a través de un seminario que nos dio una señora americana que nos vino a impartir un curso de diseño Y ahí se produjo la idea de hacer algo muy diferente A cada persona que juega el seminario se le dijo que hiciera algo diferente Entonces a mí se me vino la idea de pintar una sombrilla, ¿por qué no? Decorarla con nuestros dibujos típicos y con la fauna de nuestro país Es un diseño totalmente a mano La calidad de la pintura que se usa es garantizada para que nunca se caiga El mercado de la sombrilla es muy amplio Hoy día le ha gustado mucho a nacionales y extranjeros Principalmente por la decoración de la sombrilla, lo atractivo, lo vistoso que es Soy Rolando Alvarado, Artesarchi Lo invito a que adquiera mis productos